Música 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 La lectura en voz alta practicada tanto en los hogares como en las bibliotecas públicas permite que estos jóvenes tengan una visión diferente del mundo en el cual ellos vienen, observan, detallan, le hacemos promoción de lectura frente al tema y permitimos que ellos se lleven esos textos para la casa para que lo transmitan en su entorno cotidiano. Siempre y cuando sea bien dirigida esa lectura, vamos a tener niños ya en un futuro jóvenes con una perspectiva muy diferente a la que hoy se está viviendo. Normalmente hacemos actividades con tanto con los niños como con los padres. Tenemos un espacio para trabajar con ellos en el cual los padres le leen a sus niños en la biblioteca y igual ellos se lleven los textos para trabajarlos en la casa con los niños. Música Yo le leo a mi hija para que ella aprenda, para que ella, que la lectura es muy importante y por muchas cosas más. Que barbaridad, dijo la señora Oso, me imagino lo gracioso que verías. Música Mi hermano me gusta leerle alto porque para que él aprenda y cuando ya esté más grande no lea cancaneado y no que lea bien. A mi hermano no le gusta mucho la lectura, pero yo leo para que él cuando sea grande tenga el mismo ejemplo que yo le doy a ella. Yo cuando duermo ellos me cuentan cuentos porque yo no duermo sin dormir, sin contarme cuentos. Porque a mi mamá le lee mejor, le lee con ganas y le... con sensación. Quiero de reírse, corta de insectos, cucarachas, uno por uno se fueron cayendo al suelo. Música Música Música